Ella se cree que hay más mujer que todo el mundo, y soy yo la que la va a enseñar que ella no tiene la pepita ni más arriba ni más abajo de la vida. Viral se ha convertido en grupos de WhatsApp el reciente video de la precandidata a la gobernación del Cesar, Katia Ospino, por un término coloquial que usó y que ha sido comentado en las redes sociales. Que ella no tiene la pepita ni más arriba ni más abajo de la vida. La tiran en el mismo lugar. Algunas personas aseguran que la comunicadora social tiene un gran parecido con la cantante Ana del Castillo por su forma de expresarse. La ginecóloga de moda, doctora Gane, muchísimas gracias por cuidarnos la pepita. Tenía que romperla alguien, alguien tenía que levantarle la voz a esa señora, alguien tenía que enseñarla a respetar el departamento del Cesar. Y digo a esa señora, sin miedo alguno también, porque no se lo tengo. Porque ella alguien tiene que enseñarla a respetar. Porque ella es el cerebro de la corrupción en esta región. No son sus hijos, es ella el cerebro de la corrupción en esta región. Y a ella es la que quiero en el debate público, en el debate político, para que me responda por lo que está pasando en esta región. A ella. Ella cree que el Cesar es una finca. Y que nosotros somos los pibuas de ella. Y está equivocada. Ella se cree que hay más mujer que todo el mundo. Y soy yo la que la va a enseñar. Que ella no tiene la pepita ni más arriba ni más abajo de la vida. La tiene en el mismo lugar. Ella no es más mujer aquí que todo el mundo. Va a respetar. Y discúlpenme si yo no llego con discursos populistas. Ni ventijulieros. Yo creo que estamos mamados de ese tipo de políticos en esta región. Aquí las cosas son claras. Sin filtros y como tienen que ser. Un aplauso para nuestra querida comunicadora social Katia Hostino. ¡Vamos a Dios! ¡Katia! ¡Katia! Katia es una mujer guerrera que tiene la pantaleta bien puesta. Por eso estamos con ella donde sea. Mi voto es preciso para esa región. Con Katia Hostino hasta el final. Porque es la propia, la que no tiene copia. Katia tiene los pantalones puestos. Tiene los pantalones más puestos que cualquier hombre, que cualquier varón. Llegó el momento, mi gente. Llegó el momento en el que nosotros, los cesarenses, saldremos a las urnas en masa a castigar a los que nos han robado durante tantos años. Este es el momento, el momento de nosotras las mujeres. El momento de que una mujer asuma la rienda de este departamento. Porque este departamento está a falta de carácter y autoridad. Aquí ningún alcalde me vuelve a hacer rueda suelta. Aquí los alcaldes están acostumbrados a coludirse con las mafias de esta región para robarse lo que es de nuestra gente. Y si fui capaz de meter preso a alcaldes y gobernadores como periodista, como gobernadora no los duten. Aquí no me vuelvo un alcalde a hacer rueda suelta. O se ajustan el desarrollo de la región, o se van de este departamento. El mesón de Alejo, desayunos y almuerzos, almuerzos criollos, acompañados de arroz con coco, arroz blanco o arroz de fideo, patacones, ensaladas, frijoles, sopa y agua de panela. Especialidad Chivo en Salsa. WhatsApp 302-342-3615 Calle 17, número 7A-69